Seguimos con esta preocupación que existe por la salud de la legendaria actriz Sofía Loren, que fue hospitalizada tras sufrir una caída en su casa en Suiza. Su agente confirmó que Sofía, de 89 años, se cayó en el baño y sufrió varias fracturas, incluyendo en su cadera y en el fémur, por lo que tuvo que ser operada de emergencia. Se sabe que sus hijos, Carlos y Eduardo, han estado a su lado en todo momento y obviamente desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Amigos, no saben lo que le ha pasado a Edwin Kass. Pasó el tremendo mal rato de su vida cuando llegó a su casa donde se estaba hospedando en Miami el sábado en la madrugada y entonces ahí descubrió que le habían robado. El vocalista de firme grabó un video desde su carro en el que dijo que le habían robado todas sus cosas, incluyendo relojes, cadenas, ropa carísima y que él no podía entrar porque la policía estaba investigando. ¡Qué mal rato! Igual que estamos muy pendientes del Super Bowl, señores, el cantante de R&B, Usher, será quien estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl. Eso fue lo que se anunció este fin de semana y ahora mismo el ganador de ocho premios Grammy tiene un show fijo ahí mismo cerquita de Los Ángeles, me refiero a Las Vegas, que ha sido sumamente exitoso. Usher dijo en un comunicado que participar en el Super Bowl es el honor de su vida y prometió un espectáculo diferente a todo lo que se ha visto de él anteriormente. Eso va a ser muy bueno. El Super Bowl se celebrará el 11 de febrero en el All-A-Giant Stadium de Paradise, Nevada. Yo no me lo pierdo, me encantan los comerciales del Super Bowl. Yo no me lo pierdo, me encantan los comerciales del Super Bowl. Yo no me lo pierdo, me encantan los comerciales del Super Bowl.